Tuviste una relación sentimental con Luis de Llano, ¿esto fue cierto? Sí, sí lo fue. ¿En esa época? En esa época. ¿Antes de irte tú a Boston? Paralelamente. Cuando estabas en Timbiriche, eras una chiquita. Sí. ¿Y estabas enamorada de Luis? Perdidamente enamorada. ¿Cuánto tiempo duró? Cuatro años o casi cinco años. Fue una pareja muy importante en mi vida y lo quiero mucho y lo respeto mucho. ¿Fuiste novia de Benny? ¿De qué edad a qué edad fuiste novia de Luis? De los 16 a los 20. ¿Pero estabas tú en Boston? ¿Te iba a ver a Boston? No, no. En esa época no nos veíamos y cuando yo veía a México nos veíamos. Y después cuando yo ya me regresé a México a vivir, pues fue cuando empezó realmente más fuerte nuestra relación. Oye, ¿y la...? ¿Qué te enamoró de un hombre como Luis de Llano? Es un hombre muy interesante, supongo. Mucho su cabeza. Como que es algo... Luis es un tipo encantador. Bueno, brillante. Sí, sí. Trabajador. Y me adoraba y me cuidaba mucho y nos llevábamos muy bien y nos divertíamos mucho y fue una pareja muy importante. ¿Fue una relación abierta? ¿La gente lo sabía o nomás era un secreto entre ustedes? Yo siempre he sido muy discreta, Gustavo Alfonso. No es que yo quiera ocultar nada, es que no me interesa que se metan con mi vida privada. Y yo creo que Sasha, aparte de que estoy orgulloso de ella porque ha hecho una gran carrera como mujer, como productora, como creativa. Pues en un momento dado, pues cuando éramos jóvenes, sí tuvieron romance, pero a las dos semanas me mandó a volar. Eso lo reconozco, pero ella ha demostrado. Última hora, Luis de Alba muestra pruebas. El hermano tenía 39. Y qué bueno que no vi esa entrevista. Pero tú consideras que tu mamá fue... O sea, me parece en primer lugar que un señor no debe hablar mal de una mujer, sea quien sea. Y bueno, si todavía tiene lazos familiares, pues con una razón. Me parece que debemos empezar a respetar y a dejar de hablar de los demás con tanta facilidad y de manera tan hiriente, ¿no? Era una niña en manos de un adulto. Aquí hay que resaltar que Sasha, de una forma muy valiente, hace esta denuncia. Era una adolescente, que era una niña en manos de un adulto. Le triplicaba. El día de hoy le sigue triplicando la edad. Y lo tengo que volver a repetir a los papás, a las mamás y a las jovencitas. Que deben de tener mucho cuidado con todos los depredadores. Con todos los depredadores. Bueno, bueno. Sí, eso fue lo que hay. Última hora, Benny Barra comentó la verdad. No puede ser. Luis de Llano también abusó de mí cuando tenía cinco años. Con lágrimas en los ojos, las cosas se están complicando. México. Después de que Sasha Sokol denunciara que el productor famoso de Telerrisa, Luis de Llano, la abusara cuando ella tenía catorce años. Ahora su sobrino, Benny Barra, alzó la voz y dijo, Esta es la verdad. Quiso darme con todo. No puede ser. Con lágrimas en los ojos, Benny Barra tuvo que decir su verdad y reclamar.